¿De la cacería? De la cacería, sí, ¿sabes por qué no vemos a los Pico Jr. como antes? Por decir, tocando en The Donkey, ahora mismo estamos en La Báscula, ahora mismo estamos en otro. ¿Tú qué andas de frente con ellos? ¿Por qué ellos no se atreven a hacer un evento de eso? Tienes miedo. Pico Jr. es Peluque TV. ¡Eh, que también está el Peluque, mi Dios me lo bendiga! Estoy aquí con Germán Puya. Es que sí, Puya. Oye, ya tiene el Peluque TV, el Gajunior. ¡No jodas, mi hermano! Agradecido y contento de tenerte otra vez por acá. Eso, manito. Compa, yo digo, voy a llamar Germán porque me andas escribiendo a la página preguntándome sobre los Pico Jr. Y tú eres una persona que viene trabajando con los Pico Jr. en los tropiduelos. Este, la pregunta que me hacen es, ¿por qué ahora con este sistema de red y esa oportunidad que gente como tú que está trabajando, que le da oportunidad en la emisora, ¿por qué les cuesta pegar una canción a ellos? Bueno, el Gajunior, yo que vengo trabajando con los Pico en crecimiento, la verdad es que esto es un trabajo en conjunto. Hay que trabajar las redes sociales y el tema de la radio, pero también a los productores, por decir, Jairumada. Contratar Jairumada para que te grabe el audio, ¿ya? Y entonces ahí tú lo montas a las redes sociales y el seguidor te lo va a compartir. Y tú vienes trabajando esa canción hasta llegar a pegarse. Por ahí, en los tropiduelos, llegó una canción como el 69, Berraco. Y eso es un boom. Claro. De Raumir. Ya, y venía a Raumir con una canción también pegada y se le pega esa 69, imagina. Ya, entonces hay que trabajar en conjunto. Pero, o sea, todavía tiene un punto de vista. Esa año me la preguntó, esta año me la preguntó, te imagino que es Jean Paul. Sí, de la cacería. De la cacería, sí. O sea, ¿por qué no vemos a los Pico Jr. como antes, por decir, tocando en The Donkey? Ahora mismo está en La Báscula, ahora mismo está en otro. Pero tú que andas de frente con ellos, ¿por qué ellos no se atraen a hacer un evento o eso? Tienes miedo. Tienes miedo a invertir, tienes miedo a perder. Pero, como te digo, hay que arriesgarse, que hay un niño. Hay que arriesgarse. Porque, por decir, cuando el Imperio salió, en la época de que Bimé, Monofigura, Socky, hay veces que se pelaban. Pero yo intentaba, intentaba. Y ahí fue un éxito después, el Imperio con Socky. De la muestra un botón para el Imperio consolidarse aquí en Cartagena. Muchas veces intentaron con ellos mismos meterse a la Plaza Toro. No le iba muy bien. Hasta que se le dio las cosas. Y mira, ¿y tú lo metes ahora y qué? Eso se ve llena solito. Se taquea solo. Entonces podemos decir, es por el temor. El temor. Entonces que muchos, muchos picot en crecimiento se quedan tocando en su sede, por decirlo así. Se quedan porque ya venden 50, 70k de cerveza y ellos se quedan ahí. No, hay que salir. Ya. Mira un picotán que es bonito. Que es roadie play. Sí. Pico es lindo. Es lindo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que trabajar. Hay que invertir. Hay que también trabajar con las páginas. Porque esto no solamente, no, porque yo, no, no, no. Trabajar todo en conjunto para que veas tú los resultados. Hermano, hablemos de los tropiduelos. ¿Cómo nacen los tropiduelos de Tropicana? Bueno, los tropiduelos nacen en una peluquería. ¡Oh! Nacen en una peluquería. Ahí en del Pulso, aquí en Chile. Bueno, con Pocho Zambrano. Estuvimos hablando y vimos la necesidad que había. Que no se le daba la importancia de pronto a los picotán en crecimiento. Entonces, nosotros veníamos trabajando con un picot aquí en la ciudad. En Tropicana. Los sábados. Y estaba en el boom, ¿me entiendes? En el boom. Entonces, no. Pocho, si yo hago parte en ese proceso de los sábados. Y es un boom. ¿Por qué no podemos coger a otro y también ser boom? Usarlo también. Usarlo. En su momento, bueno, venía el berraco, mejor dicho. Pero, bueno, con la salida de Dani, se ha bajado un poquito. Pero ellos vienen trabajando ahí de la mano de Dios. Y yo sé que se le va a dar las cosas a Raylan. Este, pero estabas con el berraco. También pillé cuando eso también creo que es Jordi. Y el Nandola también lo voy a llamar. El Nandola, el Nandola se le pegó el disquití que a las manos arriba. Es un azarco. Y yo sé, Nandola es un personejo. Ay, Nandoleo. El Jordi también. Venían fuertes. Pero, bueno, ahí ellos vienen poquito a poquito. Que, ajá, hubo una revolución también. Yo creo que tú te enteraste que se fueron a otra emisora. A otra emisora. Pero, bueno, el proyecto que le presentaron allá, no sé qué pasó. Y, bueno, están regresando. Y aquí yo lo voy haciendo con Poncho, con Cervir Medina, con todos los muchachos, con los brazos abiertos. Sí, porque nosotros no tenemos resentimiento con nadie. Nosotros queremos trabajar para que ellos sientan que en Tropicana, en los tropiduelos, tienen un espacio. Y ese espacio es para ellos, los picos en crecimiento. Ustedes, ustedes ahí veo que no tienen restricciones. Ustedes están en los picos de la isla, de la zona norte. Sí, claro. Ustedes no tienen restricciones ahí. Restricción con nadie. El escorpión también de Barranquilla. El escorpión vino. El escorpión vino. El escorpión vino con ustedes. Claro, el guay vino es Pantera. Pero los muchachos, ya la verdad es que esto es un espacio para ellos. Para todos los picos, tanto de la ciudad de Cartagena, como tú lo dijiste, la zona insular, los corregimientos. Todos tienen que venir a tocar la puerta. Si estos espacios lo vienen en Tropicana, en los tropiduelos, por ahí está el maestro. Maestrillo, saludos, maestrillo. Que más es que ayunas, la gente. Maestro Pocho Zambrano. Que tengo un confitico ahí que va a salir de pronto por ahí. Hay uno de los juniors que se va a pegar hoy. ¿Lisa? No puedo decirlo ahora. Sí, sí, por ahí viene, por ahí viene. Mira la jugada. Hay uno de los juniors que se va a pegar. Como se fue uno por ahí, ya está. ¡Mi madre! Ahora, Pocho Medo con la estría. Este... ¿Cómo es el mundo picote de Ila en Cartagena ahora mismo? La competencia está ruda. Porque el rey despertó. El papá ya huele despertó. Y bueno, viene duro. El imperio se mantiene. Es lo más importante por su buen trabajo que viene haciendo Jader, todos los muchachos. Bueno, son las dos más importantes aquí en la ciudad de Cartagena. Bueno, ahora está por ahí el diferente. Bueno, el diferente, bueno, ahí va. No sé, hizo unos cambios. Pero ojalá le convenga que Dios los ilumine a ellos. Y bueno, pero la champeta, mi hermano, la champeta está para grandes cosas. Ya. Está para grandes cosas y... Yo diría que tú a Cartagena mides de la champeta porque tú mides de la champeta. Pocho, pocho, como de la champeta. Yo como de la champeta. Entonces, ya. No, pero hay algo que sí me preocupa. Que es que el mundo picoteril, hablando del mundo picoteril. Ajá. En Barranquilla, siento que nos llevan años luz. ¿En infraestructura? En infraestructura, los picoy y en eventos, hombre. Bueno, sí, yo estamos más organizados. En eventos, en eventos. En eventos. Es decirte, aquí los picoy y los compas, aquí están muy quedados. No hablan, hablan, pero no hacen las cuestiones. Sí, o sea, quedan en su sede. Tienen que salir. Tienen que reunirse. Los picoy más importantes, Junior, reunirse, hacer una reunión. Bueno, vamos a invertir. Yo pongo tanto, yo pongo tanto. Vamos a hacer un baile. Vamos, ya. Y se puede porque, mira, aquí el picoy está el Rodi. El Berraco. Está Berraco. El mismo León. Jordi. El Jordi. Jordi. León. El Pasqui también tiene picoy. Buenísimo. Buenísimo. Tiene picoy. Este, otro picoy hay aquí. Bueno, los que se me escapan, pues. Hay más picoy. Hay más picoy. Hay más picoy. Y uno, y uno, y uno aquí en Cartagenaero, uno no tiene la oportunidad de disfrutarlo a ellos completo. Por decir que tú hagas un baile. Dos picoy aquí y dos picoy de la isla. No, no es un éxito. Un éxito. Mira, aquí viene el travieso de Barru y te trae la gente. Tiene la amenaza y te trae la gente que tú quieras. Cualquier picoy de la isla que venga aquí, te viene con esa gente programada para acá. Y tiene música. Tiene música. ¿Qué se me cuenta? Música. Mira, uno va del picoy junior. Es más, uno escucha las programaciones en los viernes que ustedes hacen. Una vez se escucha canciones de artistas que están en las máquinas más representativas. Escucha unas mejores canciones a veces en los picoy junior en crecimiento. Que son las máquinas grandes. Claro. Uno dice, no jodas. Mira la palabra de eso. No, no, no vamos muy lejos. Lo de la amenaza. El disco del Luister. Ya. Está pegado. Está pegado esa canción. Mira, yo voy a una discoteca. Están en una discoteca. O sea, y me ponen esa champeta. Y yo veo que todo el mundo la cante a la Corea. Yo, no. Esa canción está en radio. Llamo a Poncho. Poncho. Ajá. Cuéntame esto. No. Vamos a hacer la vuelta. Vamos a buscar a estos pelados. Ya. Y ahí vamos. Este viernes tienen, tienen que. Ya tenemos. La amenaza ahí. Y el encanto de Barú. Oye, dos picos de, dos máquinas de la isla. De la isla. Hoy, mejor dicho. A la mano de isla. A la mano de isla. A la mano de isla. Imagínate. Esa oportunidad que tú das. Es para que los picó en crecimiento de cartagena y las maderas se espabilen. Se espabilen. Se espabilen. Poncho Zambrano, que es el coordinador de los tropiduelos. Porque, como te digo, todos somos un grupo de trabajo. Todos tenemos nuestro rol. Poncho Zambrano, Pirata Piano, mira, Jessy Cano. Ya. Para que vengan, que toquen la puesta y estén en los tropiduelos y muestren su, su, su música, su vacile, su talento también. Porque hay muchos DJ. ¿Qué da? Muchos DJs quedaron. ¿Qué da? ¿Por qué? Mira, el guay. El guay estaba en el Luis de Bolívar. Vino un tropiduelo. El Pantera llegó. Te dejó el carro, el mojito. El mojito. El mojito. Y yo estaba hace ya ahí. Como a las dos semanas, lo fui yo. Lo fui yo. Vale, Scorpio. Y mira el guay ahora. Mira el guay ahora. Es bueno lo que es eso, palado. Ya. Entonces, la emisora es una vitrina. Va acompañada ahora mismo por las redes sociales ahora mismo. Si tú no estás en las redes sociales, en mano, no estás en el mapa. Y sin un emisor tampoco estás en el mapa. Hay que camellar. Hay que camellar. ¿Por qué cuando lo ven como grande? Papi, porque viene así. ¿Los eventos qué hace? Son eventos tan bravos. Y es una maleta. Y una maleta. ¿Pero cómo lo ven? Grande. ¿Por qué? Porque arriesgado. ¿Arriesgado? Muchos dicen, no, porque es el de Ocho Aguara. No. No, porque tenemos sus gestiones, sus eventos. Mira esa isla fe. Claro, es un éxito. ¿El principal quién era? Él. Es él. ¿El evento de quién era de él? Es de él, papi. Sino que mucha gente, como te dicen, es una mentalidad, yo no sé, de pollo, yo no sé qué es lo que pasa. Fíjate, como dice, un gran amigo mío que lo quiero mucho. ¿Qué pasa, Cartagena? ¿Qué pasa? O sea, entonces, tú sí querías al emperador de él. No, que es el papá. O sea, el papá M se lo quiero mucho. Nosotros hablamos todos los días. El hombre me llama. A veces me asesora. El hombre siempre está atento ahí conmigo. Entonces, hermano, vamos a invitar a toda la gente que siga conectado con los tropiduelos. Y estamos ahí conectados. Bueno, toda mi gente de Cartagena, si usted tiene una máquina, venga y toque la puerta para que esté en los tropiduelos de Tropicana. Así que, ya sabes, está mucho zambrano. Saludamos a RH. RH, el perro que está ahí. Al que el bienvenida, que gracias a él oeste. Sí, gracias a aquel. A los tropiduelos. A los gallecillas, al pirata, a todo el equipo. También a este a Freddy Marrudo, que inició con nosotros, bueno. A él no está, pero bueno. Dándole la coja también. Los dos pasajos, pues. Bu.